Hola, bienvenidos a Brass Feeding Buddies. Mi nombre es Celia, educadora de AWAKE. Hoy vamos a hablar sobre la caja de beneficios de la lactancia materna. Si tienes alguna pregunta o duda, por favor deja un comentario. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la caja de lactancia de beneficios de la lactancia materna. Vamos a comenzar con la mamá y el bebé oso. Y este, ¿qué significado tiene o qué es lo que representa la mamá oso y su bebé? Esa es la conexión física que hay entre la madre e hijo. Ese vehículo que se desarrolla emocionalmente entre ambos. Y al amamantar, tiene un efecto de que dejamos o soltamos unas hormonas. Que estas hormonas son que se desencadenan para la crianza en la madre al bebé y también para la relajación para la madre. Es lo que representa la mamá oso con su bebé. Tenemos acá la cinta métrica. ¿Qué representa la cinta métrica? La cinta métrica representa la reducción o el tamaño del útero que se vuelve a su tamaño más pronto cuando la mamá amamanta. Y también tenemos otros extras cuando, aparte de la reducción del útero, quemamos más calorías cuando amamantamos. Y no solo eso, promueve también la pérdida de peso después de que hemos tenido un bebé con la cinta métrica. Ahora estamos buscando acá el lazo rosa que representa la salud de la madre. La mujer que amamanta, hay un porcentaje que disminuye durante la lactancia. Entre más amamantemos, más protección en el cáncer de mamá, de ovario, osteoporosis. Incluso hay un estudio, y disculpen, no recuerdo cuál estudio fue, pero la mamá que amamantaba, por ejemplo, por 12 meses, hay una reducción en el cáncer de 4.3%. Ahora vamos a buscar el billete. El billete representa el ahorro. Economizamos cuando amamantamos. No tenemos que gastar en latas de fórmula, biberones. Bueno, ya se dan la idea. Estoy buscando acá el reloj de arena. El reloj de arena representa que nos ahorramos tiempo. Al amamantar es más práctico. No tenemos que buscar dónde, cuándo, a qué horas. Lo tienes ahí ya. Nos ahorramos tiempo en eso. En la noche, no te tienes que levantar, te ahorras tiempo. Tienes ahí a tu bebé al lado. El carro. ¿Qué nos representa el carro? Que al viajar, no tenemos que estresarnos en qué es lo que vamos a planificar, en qué botellas tengo que llevar, algún termo tengo que llevar, qué agua para preparar la fórmula. Nada de eso. Es más práctico al viajar a la mamantar. El pañal. El pañal representa el bebé amamantado, tiene evacuaciones más suaves, menos olor y más fácil de cambiar o facilita de cambiar los pañales a su bebé. Y estamos buscando el termómetro. El termómetro representa, debido a que los anticuerpos en la leche madura, continuar amamantando durante la infancia ayuda a proteger las enfermedades. Estamos hablando de enfermedades de infección de oído, los desfriados, como por ejemplo la gripe, infecciones, diarreas. Y esta protección es prolongada, no solamente durante la infancia. Entonces, es lo que representa el termómetro. La manzana. La manzana representa la lactancia materna que ayuda a proteger la salud del bebé por más tiempo de que ha sido, aún así cuando ha sido destetado. Estamos hablando de las alergias, de la obesidad y de la diabetes. Ok. Tenemos acá la canica, que esto que representa, representa el tamaño del estomaguito de su bebé del primer día de nacido. Imagínense, lo que representa esta canica, es ese estomaguito de su bebé. Al darle biberón a su bebé, estamos sobrealimentando a nuestro bebé. Y no solo eso, a veces, ¿cuáles son las consecuencias? Los bebés tienen vómito con mucha frecuencia y es por esa razón. El biberón no tiene control. El bebé tiene el control cuando amamantamos. Y no solo eso, que ayuda que la leche materna produce lo que necesita el bebé o a la demanda del bebé. No nos tenemos que preocupar, pero cuánto necesito. Entre más amamantemos, más producemos de leche materna. El cerebro representa o la promoción de la leche materna, el desarrollo del cerebro de su bebé. Ha hecho unos estudios, la inteligencia de un bebé que ha sido amamantado en más alta a los que no han sido. Tenemos acá el cepillo de dientes. ¿Qué nos representa el cepillo de dientes? Que el bebé que amamanta tiene un desarrollo más saludable en lo que es en la mandíbula, en su dentadura, en las encillas, en lo que es todo lo que es sus músculos faciales. Y también, bueno, parte de los músculos faciales en lo que son las mejillas. Todo eso es lo que representa el cepillo de dientes. Y promueve que sea más fuerte, más sano. Ahora que por último tenemos la tierra. ¿Qué representa la tierra? La lactancia es muy buena para el medio ambiente. Menos desperdicio en lo que son las latas, con lo que es la fórmula. El plástico, que son las cucharaditas que lleva dentro de la fórmula. Los biberones, los chupetes. Bueno, es lo que representa. Gracias por acompañarme hoy con Breastfeeding Buddies a la caja de beneficios de lactancia. Si tiene alguna pregunta, duda, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Gracias.